Ya otra, fíjate. Vivo la consulta por un nuevo dolor. El doctor me dijo, no hay remedio para vos. No va a hacerte bien. No va a hacerte bien. No va a hacerte bien. No olvidaré en el pasado. No llegué otra boca. Pregunté al doctor qué podía hacer por mí. Se cruzó de brazos, le escuché decir. No va a hacerte bien. 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 ¡Gracias! 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 No va a hacerte bien, no va a hacerte bien Olvídate de ese currón, algún otro va a caer Olvídate de ese currón Olvídate de ese currón No va a hacerte bien, no va a hacerte bien Olvídate de ese currón Olvídate de ese currón, algún otro va a caer ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!